Música Loquita, loquita Loquita Al instante quiero estar contigo siempre, mi amor De posible y de medida, con tu amor Abrazarnos viejamente, muy juntos y en noche amor Cada vez que tú estés junto a mí, te llamo sin ti Soñando, no queremos con locura Besarnos con ti Soñando, no queremos con locura Nos amamos con demora Loquita, loquita Loquita, loquita Loquita, loquita Loquita, loquita por su cumbia Gracias Sigue la ruta, sigue la ruta Loquita Loquita Loquita, loquita Con los unking Con el su Elsa Eso Y eso Y eso Guayampina Nicola A su vida O distante quiero estar contigo siempre, mi amor Me posicionaría otro amor Corazón tierno de ti, junto a un lleno de amor Cada vez que tú estés junto a ti Pensando, solo en ti, conmigo Nos veremos con los corazones Pensando, solo en ti, conmigo Nos veremos con los corazones Nos amamos con las corazones Digo ese cachorro, yo el que diga que no Y todos los solteros con la mano arriba ¡Bravo! ¡Bien, Dios mío! ¡Trices! ¡Trices! ¡Trices y solitarios! ¡Chemichirí! ¡Benoso! ¡Benoso, Diego, Natal! ¡Benoso! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Cuánto! ¡Sigue! ¡Cuánto! ¡Sandra del 22 A! ¡Sandra! ¡Su buena jarra! ¡Y su amor! ¡Y el sabor! ¡Tóxico! ¡Le mete al techo! ¡Lo único que le mete es su peinado! ¡Lo que le pamplota! ¡Chorrío! ¡Yacuchirío! ¡Cosa la vida con los dos! ¡Y su hija! ¡Vaya! ¡Vaya, señor! ¡La reina es allí! ¡Cosa la vida con los dos! ¡Feliz! 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 ¡Gracias! 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 Allo lo que es saber que ya sigue Si que yo vivo triste y solitario En su primera vez no estoy contigo Déjalo armonio, llándame conmigo En su primera vez no estoy contigo Déjalo armonio, llándame conmigo ¡Gracias! ¡Y para que para mí me configuro! ¡Locita! 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 Y para Gordito, Producciones